¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tremendo culo! ¡Oh, su madre! ¡Qué hija de puta! Bueno, justo le vimos las dos nalgas a la chica ¡Oh, su madre! ¡Oh, su madre! Amanecimos raspando y guayando fracatán La mujer es tan fin Me levantan el loco Acá, acoco el auto Pulvo de orinoco Los tigres que andaban con ella no lo conozco Le pedí 40 chispas y quedaron locos O amanecieron todos en el apartamento mío Bien, bien, bien Me parece genial que esté mostrando a las chicas A las chicas, esas dos pomposas Para ustedes que les encantan las chicas pomposas A mí me atrae un poquito más el otro que está ahí Y me encanta que los traiga Bien Para los ojos que los estén mirando Hija de puta, boludo ¿Cómo se mueven? Ese no es él, ¿no? No es él, ¿no? No, es ese me parece el que está bailando Hija de remil puta, boludo ¿Cómo se mueve? Hija de remil puta Bueno, ustedes seguramente están colabados por acá Cayéndole por la jeta, literalmente Se dijo Hagan un casting Con los mejores buri que encuentren Con los más grandes, los más pomposos Y me los traen todos Y los consiguió hoy ¿Qué pasa? ¿Qué es gogo? ¿Algunos saben qué es gogo? El significado de gogo Porque dice gogo dance Por las dudas Porque no tengo la más puta idea de qué significa gogo Lo pregunto porque puede ir a buscar en Wikipedia Y seguramente me lo va a saltar Pero bueno, yo siempre soy como de los que preguntan Un montón de cosas en los videos Acá tenés un boludo que pregunto un montón de cosas Va a tener una interacción con ustedes Bailando gogo Su cuarto no lo va La mente de pop y el culo Wow Ah Tira Un cachete de su cara Literalmente un cachete de su cara Un solo cachete Quería un truco más en el poll Boludo Porque la que lo estaba haciendo Una capa Les pedí más poll Y me dicen Acá tenés lucho Acá tenés Queré más poll La cara La cara Tiene vida propia Se dio cuenta que ese culo Tiene vida propia Dijo De acá me voy ¿Dónde? ¿Dónde me metí? Dijo el alfa Es picantón este A mí no me jodan este Es repicantón Bueno Bueno, 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 bueno Me gusta el video Este es un hijo de puta Es un hijo de puta picanto Muy 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 Y me gusta el tipo De sonido El género musical que tiene Es muy Mantiene una Una esencia Musical Que me gusta Son un poco parecidas No que sean igual Las canciones Sino que tienen esa esencia Cada canción Y No sé De qué reaccioné A Una de las primeras canciones Que reaccioné Fue La mamá De la mamá Y tiene como el mismo El mismo sonido Y viene de esa onda Bien Doble sentido A mí me gusta Mucho eso Así que nada Los recontrabanco Al alfa Me gustó la canción Es para Para ponerla en esos momentos No sé ustedes Pero esta música Para ponerla en el Saca, saca Lo digo nomás No sé ustedes Qué onda Pero yo creo que Ustedes le ponen play Y le dan duro Comentenme qué les pareció Papi Papi 10 Merece 10 El querido Nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Con el Go Go Dance Se viene la próxima canción Así que tengan ahí presente Besos